¡Suscríbete al canal! ¿Está disponible o saldrá dentro de poco? Sí, salió el 31 de marzo, ¿vale? Así que os la dejaré en la descripción, echarle un vistacito si queréis Y nueva aventura, vamos a probarlo Está en español, por cierto Olea de acero Los antepasados del clan Riverpari proceden de la migración de miembros de los Bluebird De ahí sus espesas barbas azules ¿Qué estoy eligiendo? Cenicias del dolor El clan Greyrock es el más antiguo de los Aldrayans La mayoría de ellos creen exclusivamente en los antiguos dioses Memorias de Riverbank Los Iron Dust son un clan relativamente nuevo y actualmente son tercera germación ¿Qué estoy seleccionando? Voy a seleccionarlo primero, ¿vale? No sé qué estoy haciendo Personajes Albert, 118 de vida Atributos del personaje Ataque Elimina un efecto positivo e inflige 16 de daño Talento básico Al principio del combate ganas 4 psíquico Carta secreta Ataque Aplicado hace fuego se propagan todos los enemigos Talento exclusivo Gemelas Karma Daniel Y Jansen Esto es como hechiceros, ¿no? Pistoleros o algo así Sigurni Me mola Sigurni, ¿eh? Inflige 5 de daño Mejora daño por 2 Mejora daño por 2 Por cada espina Cuando seas atacado Inflige daño igual a lo afligido A lo apilado, perdón Gana 8 de bloqueo El primer turno de combate Me gusta esta, ¿eh? No sé Supongo que son los personajes Vale, perfecto Gradvenimiento El reino del caos Abres los ojos entre una neblina Parece estar aquí en este lugar de desorden En la tierra de hielo y fuego ¿Tú has vuelto? ¿He estado aquí? Quizás Quizás no Tantos que van y vienen Ya perdí la cuenta Tendrás que buscar entre recuerdos rotos Dificultad ¡No! Vale Normal Ven, acércate Tú ya sabes cómo encontrar la verdad en este mundo Vale, como veis El tablero es muy similar A lo que vemos en Slade Spire Y creo que la construcción de maso es igual Y el combate es igual Por turnos Tenemos maná Etcétera, etcétera ¿Vale? Enemigos Enemigos de élite Supongo Esto no sé lo que son Supongo que sitios de descanso Puede ser Mejora de cartas Puede ser Eventos Tienda En fin Y el boss ¿Qué es esto aquí arriba? Talentos Talentos En el lado izquierdo Entre árbol de talentos del héroe Los talentos son habilidades únicas Fuera de tu maso Diferentes colores Representan diferentes calidades de talentos Vale Básico Común Raro Y épico Chispas de talento disponible Cero Puedes usar las chispas de talento Para aprender un talento Y un talento es lo que dan los adyacentes Vale Talentos activados Dos Ocho bloqueos El primer turno del combate Gané ocho espinas al principio del combate Y dos espinas al final de cada siguiente combate Sin aliado Pregunta Altar Tienda Runa Y esto es mi maso ¿No? Ataques Bloqueos Trenzar ¿Qué significa trenzar? Vale Sigurni Ah Ponía ahí Vale Vamos a verlo A ver que tal Espina obtenido Tengo ocho de espinas Vale Perfecto Los talentos Me va a hacer dieciséis de daño ¿No? Inflige veintiuno de daño Mejora daño por dos Por cada espina Ganas cuatro bloquear Tres veces Incrementa un bloqueo Por cada diez espinas Odio cuando la música Está tan alta Tío Dieciséis de daño Combo Un punto de combo Tras jugar esta carta Este turno Vale Y bloqueo todo Vale Muy a Lady Spire No voy a revelar Mis intenciones Objeto Artículos decisionales Con poderosos efectos Gano seis Regenerar Eh Ok Reemplazar O añadir Ah Puedes reemplazar O añadir Cuidado Eso no lo tienes Lady Spire El héroe Gana seis Bloquear Añade dos Apuñalar tu mano Descarta cualquier Carta en mano Gana uno de energía Por cada descarte Infeliz de daño Y robo dos Si no quieres una De las tres cartas Puedes omitir La recompensa Hombre Esta es mejor Que esta Entiendo Prefiero robar Dos cartas Al atacar Me cuesta Lo mismo No sé Esto es la tienda Supongo Tengo 115 de oro Pero la tienda No debería ir todavía ¿Verdad? Es como de móvil ¿Será que este juego Ahora ha salido en móviles? O sea Tengo la impresión De que este juego Es de móviles Está muy roto Mi mazo ¿No? Artículo Vale Cuatro de destreza Aplicas un vulnerable Si la última carta A jugada fue habilidad Aplicas dos débiles También No me de daño Una vez Acumular uno Daño en combates Y última carta Jugadas de ataque Todos ganan Ocho a bloquear Se juega Cuando se cumplen Ciertas condiciones Todos los ataques Infligen el daño original Una vez más Durante este combate Todos los ataques Infligen el daño original Una vez más Durante este combate O sea Si yo Me quito esto Si me pongo esto Hago uno menos de daño Pero tengo lo de acumular Que hago otra vez el daño No lo entiendo Me llevo el dinero Pregunta Agua bendita Se puede vaporizar en gas Solidificar en hielo Pero el agua es agua Transforma tus pensamientos Sé agua Transforma una carta De héroe Puedo transformar Una carta Tengo que hacerlo Obligatoriamente Un enemigo Pierde 10 de fuerza Este turno Ha recibido un regalo De Wintiti Wintini Tenía que hacerlo Obligatoriamente 5 por 3 15 Vale 5 por 0 Lo de las espinas Está muy roto ¿No? 11 de daño Vale Pues voy a bloquear un poco ¿No? Información de la carta Atac Vale Coste Tipo Y nombre Ok Vale Por ahora es fácil Artículo Vale 5 cartas Filo tu mano Por cada 1 Descarte este turno Ganas 2 de energía El próximo El héroe gana 6 de bloquear Y añadir 2 a apuñalar Ataque Está como brillando Inflijas 18 de daño Juega esta carta 2 veces Si hay 2 de ellas En tu mazo Cuesta 0 Añadir Cuesta 0 Que locura ¿No? Cartas de runa Las runas son un tipo de cartas Tras obtener una runa Puedes adjuntar la runa De una carta Que posea una runa Ranura Fusionando así Las dos cartas De una carta mejorada Las cartas de runas En tu mazo También se pueden jugar Como cartas normales Obtener una runa nueva Adjuntar cartas Pero tengo No tengo runas ¿Verdad? Estas tienen huecos Aquí No hay runas En tu mazo Pues dame una Todos ganan 3 de fuerza Si se consume Unir a carta Con consume Todos ganan Vale Pero yo no quiero Que todos ganan O sea Podría ponerlo aquí Consume ¿Sabes? Ganaría 3 de fuerza Supongo Gana 2 corazas Al final del turno Gana bloqueo Igual lo pilado Vale Ataque Aplicas 12 venenos Consume Runa veneno Y puedo vincular esa A esto ¿No? Que guapo O sea Ahora esa carta Hace X daño Mejora daño Por cada espina Y aplico 12 venenos Esa carta Está rotísima ¿Pero qué es eso? Predestinado ¿Cuántos populares? Durante el viaje Tienes una agradable conversación Con un anciano Y cuando se despide Sonríe levemente Y dice El destino nos reunió Y dice El destino nos reunió Déjame mostrarte El Akim real Tú eliges Faltan tildes Comillas de todo Pero bueno No pasa nada Por eso el capítulo 1 Es 125 Retira todas las cartas De maldición de tu mazo No tengo ninguna Transforma una carta De héroe de tu mazo Vale Como no quiero transformar Pues Esto es el élite ¿Verdad? Sí Jefe trajo del pantano 9 de daño Tengo 8 de armadura Vale Aún no entiendo el combo Más un punto de combo Tras jugar esta carta Este turno Vale Hago así Y tengo un punto de combo ¿No? Que es trenzar Armadura de placas Robamos 2 12 venenos ¿Qué me ha hecho? Enredado No puedes jugar Gratas ataque Vale Los golpes Te eliminan Un punto de Armadura de placas Como en el Slay Recuerda como Sigurn Y explica Quien se ven Un objetivo Vale ¿Qué va a hacer? Fuerza hacia arriba Vale Uno de fuerza Le he quitado todo el daño Que tenía Chispas de talento Chispas de talento Chispa de talento Vale Nice Ok Vampiro Si los PV del héroe Están por debajo del 50 Al final del combate Recuperas 15 Eso está bien Por cada carta de runa Que tengas Reduce la fuerza El objetivo En uno Al jugar Tu primer ataque Cada vez que ganes Sol Recuperas 5 de vida Es bueno Es realmente bueno Todo Esto es sustain Después de cada combate Me curo 5 Esto cuando estás Bajo de vida Te curas bastante Y esto es daño Por cada Carta de runa Que tengas ¿Se considera Carta de runa La que ya está puesta Dentro de la carta? Eso es una buena pregunta Pero voy a llevarme Sustain Y hemos desbloqueado Afortunado Ya no encontraremos Enemigos normales En los eventos desconocidos Y al principio De cada combate Añades un sino A tu mano No sé lo que es eso O sea Los talentos Son como las reliquias En el Slay de Spire Pierdes uno de energía Al principio de cada turno Ganas 6 de espina Cada turno Esto es muy bueno Descarta todas las cartas De tu mano Y roba el mismo Número de cartas 12 venenos Cada 3 veces jugada Efecto conversor Veneno Dobla el enemigo O sea Cada vez Cuando la juego Por tercera vez Duplica el veneno Del enemigo Me gusta mucho esto Ese poder Me mola Tío Tengo uno menos De energía Pero creo que está roto ¿Esto qué será? Eliminas una carta De maldición Me curo 35% De la vida Curo un aliado Me curo ¿No? ¿Puedo utilizar Las 3 bendiciones? Vale Y hiena Vale Gano uno menos Pero tengo un montón De espinas Y las espinas Potencian mi otro ataque Vale ¿Qué va a ser? ¿Qué es esto? Inflija 15 daño Una vez Y aplica un débil Vale Ah No tengo energía Claro Quita coño No ha muerto Ahora Oro Me curo Inflija 8 de daño Por cada una carta Jugada este turno Aplicas 8 venenos Pues vamos a reemplazarla Por esto Full venenos La build ¿No? Vale Eh Runa de abandono Inflija 30 daño A todo enemigo Al descartarse Eterio Runa de abandono Retengo una carta Todo el combate Roba 3 de vida De un enemigo Es poco pocho todo ¿No? ¡Ay! Ay perdón Lo siento Me puedo llevar esta Y se la pongo Al ataque este El boss Apuleos Inflija 39 daños Golpetazo Por cada punto Daño sufrido Pierde una de fuerzas De turno Recupera la fuerza ¡Uh! Vale O sea que puedo hacer ¿Y estas que van a hacer? Enfréntate a tu juicio Un segundo Me pica el ojo Vale Podemos hacer una cosa 4 de destreza Eso mejora mi armadura Supongo La ira esta ¡Legus te guarda! ¿Qué ha hecho la señora esa? No sé muy bien ¿Qué han hecho? Pero a ti te puedo matar De una ¿Qué le está haciendo A esa señora Tío 3 por 18 Vale Puedo hacer aquí así Aquí así No Pego muchísimo ¿No? O sea Tengo la impresión De que pego mucho Creo que muere ya Estoy muy fuerte ¿Está desbalanceado el juego? Poder Al ser atacado Ganas filo Igual al daño no bloqueado ¿Qué es filo? ¿Qué es el filo, tío? Descarta Toda carta Que no sea de ataque Infles 18 daños Verdadero A todos Por cada una Que descarte Descartas 2 Ganas 1 destreza Robas 2 cartas Cuando descartes un ataque No sé qué es el filo Al ser atacado Ganas filo Igual al daño no bloqueado Es un poder de 2 Me lo va a llevar El poder este No sé qué hace No sé qué es el filo Elige un aliado Para que se te una Siriu Olek Daniel Operry Mucha defensa Ataque normal Velocidad bien Bueno Vista Mira el mazo del héroe Y descarta cartas Las cartas cuestan 0 Y se consumen Resucita un aliado Mucha fuerza Ataque por 2 Ejecuta Joder Perry Está roto, ¿no? El equipo gana fuerza rápidamente El equipo inflige daño doble Joder A ti No llego, eh Los enemigos suelen atacar al frente Algunas cartas se refuerzan En posiciones específicas Arrastran los personajes Para cambiar la performación Y enfrentarte a amenazas distintas Abre los ajustes Para cambiar la formación Frente Inflige daño al personaje En el frente Inflige daño al personaje Con menos vida No, con menos PC All Inflige daño a todos Héroe Inflige daño al héroe Ah ¿Lo pongo delante? Explora el mal del tiempo Quieres continuar Pero ves la luna y el sol Elevándose a la vez en el horizonte Espera por mucho tiempo ¿Quién diablo eres tú? No lo recuerdo Mientes No, te lo suplico Yo me recuperé mi memoria No me entero del lore ¿Vale? Pero bueno Ahora tengo un compañero Y compartimos Mira, tengo uno más de energía Y compartimos cartas también Van a atacar al frente Van a atacarle a él O sea, puedo defenderle Vale Inflige doce daño una vez Todos ganan dos de fuerza Le van a pegar duro Bueno, tanqueo bien Inflige 20 de daño Juegala dos veces Y perdí está en la retaguardia Uh, no está en la retaguardia Porque se queda uno de vida No Igual debería poner a Perry atrás Dobla la fuerza Incrementa el coste en uno Cuando se juegue 6 por 3 Y 16 No Quería tirar esto primero Tío ¿Y la fuerza? ¿Por qué no se ha duplicado? ¿Me lo van a matar ya? Inflige doce daño Robo una carta Cuatro Vale Aguanta, Perry Está Me lo están reventando Me lo están reventando Aplica dos vulnerables al enemigo Inventario lleno Ah, claro Es que tengo ya esto lleno Todos ganan ocho de bloquear Inflige doce daño Todos Mejora daño en doce Por cada carta injugable Tu próximo ataque Hace el doble de daño Mi próxima carta De ataque Hace el doble de daño Tío Pero a Perry O sea La próxima carta De ataque de Perry Entiendo No puedo sustituir Las cartas de Perry Ah, sí Sí, sí puedo No No voy a coger nada Podemos ver la tienda Vamos a ver la tienda El ore gana cuatro Modules de placa Si se roba esta carta Añade una copia A tu mano Consume dos corazas Ah, no Gana dos corazas Perdón ¿Qué es esto? Especial Chispea un nuevo talento Tras cada compra El coste se incrementa en cien Coge una carta Tu pila de descarte En tu mano Vale Chispa de talento ¿No? Vale ¿Esto qué era? No hay enemigos En los eventos Añade un sino A tu mano Vale Esto es para el héroe Es que lo de runa No sé si cuenta también Las cartas que tienes Que tienen runas puestas No sé Añade un sino A tu mano No sé lo que es un sino Tío Vamos a darle Ojo Añade una carta de poder Alasar al principio Cada combate Su costa de energía Es uno Comprado Por aquí ¿Qué es esto? Regeneración 33 a todos Si la robas Un objetivo Al azar Pierde 10% De vida Esto no afecta en nada Joder 17 al frente Vale No tengo armadura Para él Me lo va a matar Aguanto Aguanto Le mato Otra Otra es la destreza Todos los ataques De tu equipo Hacen el doble daño El próximo turno Vale Más runas Ganas una carta Puñalar Inflijas 4 de daño 4 veces Coge una carta Ataque Runas de ataque Y se la vamos a vincular Es para Perry Esta está guapa A este Aunque igual Se lo tuve que haber puesto Al de cero Creo que al de coste cero Habría sido más worth it ¡Ey! Esta es la que estaba antes Como el boss ¿Qué ha pasado? Ahí tiene que utilizar esto primero ¿Qué pasa si me mata Perry? ¿Qué pasa si me mata Perry? 3 por 10 Al frente Me lo mata ¿Eh? No Le mata Le mata ¿Qué pasa si le mata? Lo pierdo ¿No? 33 Más PV Bajos Gana Ah 33 Es personal Con menos vida Bueno ya me están metiendo Sobre la paliza Me están metiendo Sobre la paliza 20 a todos 77 Es un poco extraño ¿Eh? Las mecánicas del juego ¿Por qué me está haciendo tanto daño? ¿Por qué me ha caído un rayo? Es que pasan cosas Que no me estoy enterando ¿Eh? Una carta Cada combate La primera carta de ataque Se jugará doble ¡Hostias! Descarta Descarta todas las cartas A tu mano Y ahora mismo número de cartas Para Perry Aplica un vulnerabilidad Inflige 20 daños Una vez Porque haz una carta Habilidad en mano Voy a quitarme el instinto De este pocho Vale Cura un aliado Sus PV máximos Lo levanto entero Chaval ¿Dónde cambio la formación? Voy a poner la retaguardia ¿Vale? A ver qué tal ahora En retaguardia Runa Copia un poder de tu mano En la pila de descartes Robas una de tres cartas De tu mazo Ganas dos inmunes ¡Uff! Qué bueno eso, ¿no? Coge una carta de tu pila Ganas cinco de oro Ganas uno de energía ¡Hostia! ¡Qué bueno! Y con esta que cuesta dos ¡Qué bueno! Evento ¡Ah, no! El evento se transformó En una de runas Bueno Ganas ocho de bloqueos Ocho de daño No Bloqueo Y la vinculamos En un coste cero Vale Nos curamos nosotros Pos Vale Elfo de flora Aplicados frágil Y dos débil Usa diferentes habilidades Dependiendo del número de aliados Ah, vale ¿Qué poder tenía este? La armadura, ¿no? Ganas cinco combos Más un punto de combo Más un punto de combo Tras jugar esta carta ¿Y qué pasa con el combo, tío? O sea, ¿qué hace el puto combo? Inflija ocho de daño Por cada una carta Jugas este turno Aplicas ocho venenos ¿Por qué solo ha aplicado ocho venenos y he jugado un montón de cartas? Pide refuerzos Pide refuerzos Inmune Vale Puedo matarlo casi de un golpe 22 de daño Por cada... Vale, habilidades en mano No tengo habilidades en mano Mierda Se enfada Dos por dieciocho ¿Pero y el inmune? Cada inmune niega un efecto... Ah, un efecto negativo Hostia, te conviene Mantener al tontito aquí Te conviene mantener al tontito al lado Si matas al tontito Esta te pega a todos Y esto lo puedes defender ¿Sabes? Haces así Defendido Se muere solo Se ha muerto solo, eh Se ha muerto solo Y no tengo con qué defenderme Estoy muerto, ¿no? Mierda ¿Qué son los filos? Vale ¿Alguna carta de defensa? Bien Hostia, es que voy acumulando espinas Luego le pego eso Le hago polvo, eh Roba dos cartas de Perry Héroe gana una energía Y roba una carta Cuando esto se descarte Dobla la espina Incrementa el coste en uno Dámela O sea, dámela ya Duplicar la espina Eso es una locura, ¿no? Otro aliado Cuando el nivel es inferior En el nivel 4 Los aliados caídos resucitarán Y obtendrán una pequeña cantidad de vida Antes del próximo combate Inmune a la muerte Recibe daño por cada aliado Deduce PV del enemigo En un porcentaje Deduce o reduce Aplica veneno Igual a la vida Hostia Perforar, no sé qué Excelente habilidad de supervivencia Recibe daño por cada aliado Pierde vida para infligir daño Así que puedo ponerle Puedo ponerle a este delante ¿Dónde David Cervantes? Por esa suscripción, coño Le pongo delante, ¿sabes? Que tanquee La luz deslumbrante Te hace imposible avanzar Se asemejaba a un gigante Que brillaba con un extraño tono escarlata No podrías decir Si estás sufriendo O perdido No puedo creer que haya llegado tan lejos ¿Dónde estoy? Esto es el pasado y el presente ¿No lo recuerdas? Solía ser dueño de este lugar Qué críptico todo No entiendo una mierda Vale Frente y héroe ¡Joder! El héroe gana cuatro maduras de placa Si roba una carta Añade... Es que son demasiadas cosas, tío Cura esa vida por cada enemigo presente Consume una carta de su mano Incrementa los PV máximos Y arrojan en ocho ¡Suscríbete! 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 Vale Esto por aquí Ese está muerto Cuando el héroe está atacado Rohan pierde esos P.U. en vez del héroe Mira, ahora le van a pegar a él y lo recibe él, ¿no? 2 por 14 Ganada 24 de bloqueo y se mueve al frente PV bajo, héroe Vale ¿Cómo? Resucita y cura 50% tras un turno ¡Se cura entero! Este tío es muy roto, ¿no? El Rohan ¿Qué me ha dado? Pegame una espina, héroe gana 10 espinas No voy a añadir nada, tío, demasiadas cartas ya El exaedro irregular más estable El elemento más simple, la tierra te hace más fuerte Obtén carta acumulador Inflige daño igual al número de cartas en tu mazo Por robar Ah, las que estén por robar por 5 No Abeja gigante Copia forma falsa tras 3 turnos Vale, he reventado Sí, sí, tú pégale, Rohan Tú pégale 25 No tenía fuerza, así que da igual Se cura entero, chaval Se va a multiplicar, ¿eh? Se multiplica, ¿no? Wow 55 espinas Le van a pegar a este, pero a este le suda la polla Bueno, le ha dolido, pero Se cura casi entero, tío 150 Qué cojones, tío ¿Qué es esta poción? Dos débiles Vale Más runas Oro Gana dos corazas Venga Se la voy a poner Algo que cueste cero No tengo nada Bueno, pues a esto no Devoción Aquí Eso me da dos corazas también Por cierto, ¿talentos? ¿Tengo algún punto? No Rey murciélago 5x5 al frente No, esto no No tiene fuerza, así que da igual Bueno, no tiene que haberlo utilizado, en verdad Corazas Perfecto 33 a todos Vale, recibe el daño tú Bloquea Voy a aguantazo, ¿no? Dos de fuerza a todos 5x14 al frente Joder, eso es mucho daño, ¿eh? Pero te voy a pegar una buena hostia, creo Te mato ¿Qué es esto? 30 a todos los enemigos Más runas Que no paran de darme runas Reduce una de fuerza Aquí al enemigo Inflijo 8 de daño Retengo una carta No, no quiero nada Hasta luego Poder Cada vez que juegues una carta de apuñalar Juegala dos veces Poder ilimitado Hay que matarles a ellos Lo que se cura Vale, defiéndele No para de subirle el ataque 2x17 al frente 52 A todos Hermano Hermano, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo defiendo esto, tío? Bueno, ¿puedo llegar a matarle? No, ¿verdad? No Duplica la espina Vaya hostia Se cura un poco Pero no es suficiente No Por favor Vaya bestia el tío Hay que ir aquí Para poder ir a la curación Vanguardista Miss Cales Cartas de habilidad Le quito casi Le meto a la vida Un turno, ¿eh? 22 a todos Deja de pegarme a todos Por favor, te lo pido Me parece injusto El héroe pierde 3 de vida Cuando juegas esta carta Retener, consume Darse por vencido Ah, me la ha metido ya En el mazo, ¿no? Me he equivocado De defensa Tiene que haberla defendido A ella Me tengo que quitar Esa mierda Tío 22 2 por 22 Al héroe Vale, defensas No, pero Deféndete tú, coño Vale, aquí Buah A todos El gran antiguo Dios Trocanos Dijo una vez Que la pura suerte No te llevará lejos Pero para indies La suerte cuenta Con gran fuerza Juega el minijuego A ver Girar, ganar Si al girar fallas Pierde 5 de vida En la próxima Atalla con jefe El jefe enemigo Puede sufrir mareado No he entendido El rollo Pero vale Un talento Vamos a desbloquear esto La primera carta de ataque Que se jugará siempre Se jugará siempre doble Vale Guantes misteriosos Juega las tres primeras cartas De tu baraja Vale, que sobrevivir Y llegar al boss Como sea Bueno, esto es fácil ¿No? 3 por 7 son 21 21 21 Vale Bueno, le defiendo un poquito 7 27 Ah Ah 21 21 22 22 21 22 22 23 24 24 25 22 Bien, 200 de vida tiene el Rohan Lo pongo delante Full tank el tío Me quieren reventar el frente Vale, perfecto, ¿no? Lo de las espinas es muy tocho, tío 169 pegas y ataque Vale, me curo otra vez a todos Buah, perfecto, tío Esto es el boss 1200 Se vuelve más fuerte cuando los PVs bajan de 25% Mareado Aturdido, no ataca este turno Nice Vale Usar, vamos a duplicar espinas rápido, ¿vale? Cartas especiales Una carta de poder produce un efecto positivo que permanece todo el combate Vale Esto no Robar una carta Daño en retaguardia Un turno un poco pocho, en verdad Tres por diez a todos Vale Doble espinas Voy a tirar el cocte molotov Y voy a meter débil también Vale Siento tres empiezo a quitar ya, ¿eh? Duplica fuerza Puedo usar todo realmente ¿Qué me ha hecho? ¿Vulnerables, no? 78 al frente Rojan tanquea como un máquina, tío Defiéndele Esto no hace falta Podemos debilitarle Vale Mareado No va a atacar Doblar espinas Uff Deja que me venga el ataque de espinas Se va a cagar Ahí está Doscientos ochenta Se ha curado Hakam Finaliza tu turno Tras jugar ocho cartas Cien de armadura Inflia quince daños una vez Roba dos cartas menos El próximo turno Vale Tanquea, crack Cuando me vuelve a venir Ataque de espinas Se muere Vale, pues Defiéndele a él Defiéndete tú Duplicas fuerza Veinticuatro de fuerza tiene este Tiene que haber puesto la defensa, tío Se ha matado con las espinas Se ha matado con las espinas Un resplandor rojo brilló Para luego desaparecer Miraste a tu alrededor E intentaste comunicarte Pero no hubo respuesta Que fue esa luz roja ¿Dónde ha ido? Victoria He desbloqueado esto Tu próxima carta de ataque Inflia cinco más de daño Consume todas las cartas de estado Nivel cero Reporte Talentos Maso Muy cheto Lo de las espinas, eh Pero tengo la impresión De que este juego es de móviles ¿Verdad? Me ha gustado ¿Qué os ha parecido a vosotros? Sencillito A ver Copia muchas cosas de Slade Spire Está claro que a día de hoy Hay muchísima inspiración de Slade Spire Es un juego que ha creado Muchísima escuela y precedentes ¿Sabes? Que ha marcado un antes y un después En los deck building Y me ha gustado Me ha gustado Indies lies Las mentiras de los indies ¿No? O las mentiras de indie O algo así Espero que os haya gustado Deja tus likes así Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Gracias por ver!